Segundo bloque de Baila Córdoba en la tarde de la pantalla del 12. Me encantan las bailarinas de Janina. Janina, ¿son todas tuyas las bailarinas? Vos las entrenás, digamos. Pero hemos buscado así por diferentes confines de la ciudad las bailarinas que tenemos en Baila Córdoba. Somos un certamen de baile, lo mínimo mole que teníamos que tener es bailarina, ¿no? Obvio. Obvio, claro, señores. Bien, vamos a avanzar con esto. Tengo que presentar un nuevo equipo. Tengo que presentar un nuevo equipo que le pusieron mucho, mucho empeño para llegar hasta aquí, que han logrado su clasificación a esta semifinal y están realmente alegres de poder estar viviendo este gran momento y se prepararon con mucho esfuerzo. Estuvimos allí y sacábamos esto, mirá. Soy Araceli Leizamón, soy la profesora superior de danzas de CEBEA. Soy la coreógrafa de esta propuesta que hemos hecho para Baila Córdoba. De los 45 años que tengo en esta actividad, los últimos 25 los he dedicado de lleno a CEBEA, que nació en el año 1990. Los verdaderos generadores han sido los pequeños alumnos de karate de la escuela que maneja mi hijo Alan. En todas las muestras anuales de trabajo, ellos hacen su demostración artística marcial y yo simplemente le agrego un marco artístico con la elegancia y la belleza de la danza. En los gestos de la coreografía, ellos realizaban sus giones. En el caso de cuando hicimos la danza de los abánicos, hicieron el gión de sable y el gión de los palos. Solamente en los momentos en que la música paraba, después volvían a retomar el baile, participaba otro grupo de karate y así sucesionó. Se nos ocurrió presentar esta coreografía de folclore internacional de los abánicos porque nos pareció una propuesta distinta, original, porque combina tanto lo que es el folclore internacional coreano, que por lo general no se lo tiene tanto en cuenta, no es un baile tan conocido, y lo combinamos con lo clásico que sabemos nosotros, que son puntas y la estética de los abánicos. Mi sueño dentro de la danza es poder llegar un día a ser maestra y poder tener mi propia academia. Para mí es muy lindo poder mezclar lo que es karate con la danza. Nos gustó mucho porque el tema de las puntas, que lo hacen muy lindo, con los abánicos, el diseño que tenía cada cosa. Yo les quería contar que somos un grupo muy amplio, una amplia variedad de edades tenemos, pero siempre en el momento de bailar nos juntamos, nos unimos, nos hacemos una sola persona. Todos tenemos diferentes actividades que realizamos, pero siempre nos hacemos un tiempito para poder bailar, aunque sea un ratito al día, porque es nuestro momento de felicidad plena, en donde somos nosotros mismos, donde no importa nada más. La comunidad de la danza es muy grande, muy muy grande en Córdoba. Tengamos en cuenta que las criaturas empiezan desde que dejan el pañal y bailan hasta adultos bien mayores. No importa si seguimos o no en esta competencia, lo vivido no nos necesita nadie. ¡Éxitos que vean! ¡Gracias, buena Córdoba! Ahí está, señores, el equipo número 14, son de Alto Alberdi. Categoría Juvenil 2, 13 bailarinos en escena. Van a hacer una coreo de folclore internacional que para muchos dicen no tiene desperdicios. Un año preparando esta coreografía, hoy buscan su pase a la final del certamen. ¡Están listas! ¡Preparadas! ¡Baila! Tres, dos, uno... ¡Gracias! 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 ¡Fuertes y aplausos, señores! ¡Equipo número catorce de Baila Córdoba! ¡Aplausos de pie el Teatro Luxor! ¡Folclore internacional! ¡Qué increíble! ¿Cómo salió? Bien, to' bien. ¿Bien o más o menos? No te veo conforme. Bien. ¿Algo no te gustó? No, todo lleno. ¿Todo bien? ¿Estás cansada? ¿Cómo cansa bailar? Por Dios, impresionante Oh, dice la mole, ¿vos te cansabas? Ah, no ¿Mucho ensayo para llegar hasta acá? Sí ¿Conformes? ¿Contendas? Sí, muy contento Bien, señores, vamos a ver qué piensa el jurado de lo que vio Diego, te quiero escuchar Me encantó, me encanta que... ¿Ustedes estudian esta danza o estudian danza y tomaron esta danza? ¿Qué es? ¿Japonesa o qué es? Es coreano ¿Coreana? ¿Y pero estudian eso? ¿Ustedes estudian danza coreana? No, danza coreana no Ah, por eso, se les ocurrió hacer esto No, me encantó, me encantó Además como nos venía para acá Porque pasaban las imágenes atrás de frío, de brisas y no sé qué Nos venían los abanicos y el viento O sea, nos incluyeron a nosotros en su danza Me gusta mucho, fundamentalmente, lo que veo de la mayoría de los grupos Cómo se unen, la pasión que les ponen, el respeto, el amor Las veo, no sé, saliendo de la facultad, del colegio Con ganas de ir a ensayar Y buscando, y el vestuario Y los padres involucrados La verdad que los felicito mucho, mucho, mucho Grande, Diego Ramos El aplauso de la gente Silvia, ¿cómo lo viste? Muy bien Porque realmente han hecho cosas muy bonitas Simples, pero muy vistosas Se nota que hay mucho ensayo Que hay mucho esfuerzo Porque cuando se usan elementos Hay que saberlos usar y aprovecharlos Y lo han aprovechado al máximo Creo que estuvo muy bien Excelente, señores Equipo número 14 Momento de la votación del jurado Arrancamos, por supuesto, por la señorita Coqui Ramírez ¿Por qué soy la primera? Y te tocó ser la primera Ay, qué difícil Me encanta el vestuario Los colores La energía de las chicas La sonrisa Eh, ay Bueno ¡Diez, señores! El voto de Coqui es un diez Votación de la maestra de maestros Silvia Sori Archa ¡Nueve! Diecinueve puntos hasta el momento Votación de Diego Ramos ¡Nueve! Veintiocho puntos hasta este entonces Atento porque vos podés ayudarle a sumar puntos a las chicas Tenés que enviar tu mensaje de texto con la palabra Baila, espacio tu mensaje con el número 14 Al 1919 Baila, espacio tu mensaje En este caso con el número 14 Al 1919 tenés una semana para votar Les podés hasta ayudar a sumar 20 puntos Para que pasen a la final del certamen Cada 500 votos, un punto Ya sigo con la votación Pero antes te tengo que contar algo Porque esta es tu gran oportunidad Para poder completar esa etapa de tu vida Que quedó pendiente Que es el secundario ¿Querés darle un mejor ejemplo a tus hijos? ¿Te quedó esa cosa ahí picando? Que vos decís Che, ¿por qué no lo pude completar? O simplemente hay algo De satisfacción personal que tenés pendiente Y decís, lo quiero hacer Izada, que es el colegio líder en secundarios para adultos en toda la provincia de Córdoba Te da una oportunidad única para que así lo puedas hacer Prestá atención porque el señor Mariano Yudica te lo cuenta de la mejor manera Tomá nota y terminá el secundario porque el secundario te completa Gracias a la gente de Izada Sigue la votación en Baila Córdoba ¡Qué momento! ¡Ay, ay, ay! 28 puntos hasta el momento Votación de Janina Colomé Hola chicas, muy linda la propuesta Mi nota es esta ¡Ocho! 36 Es la sumatoria de puntos hasta el momento Acordate, vos desde tu casa Baila, espacio, tu mensaje con el número 14 Al 19, 19 Queda la mole mole Que con su me gusta o no me gusta Puede sumar 5 más Estamos en 36 y 5 Nos iremos a 41 Mole A mí me pasó que me dolían la punta y las patas Cuando hacían sandal ¿Viste? ¿Viste como caminaban con la punta y las patas? Me dolían tras las uñas a mí Y yo tengo el voto Me gusta o no me gusta Y la verdad que a mí me encantó ¡Sí, señores! 5 puntos más de la mole mole 41 puntos Tienen las chicas de Alta Alverde ¡Felicitaciones, chicas! Gracias, ojalá nos encontremos en la final Vos las podés ayudar a las chicas Baila, espacio, tu mensaje con el número 14 Al 19, 19 Para que las chicas sumen hasta 20 puntos extras A estos 41 primeros puntos obtenidos Por la votación del jurado Ya te cuento algo Antes quiero que agradezcan la ropa Nuestras bellas damas